bienvenido mi nombre es Oscar Luis Osernández y en este vídeo quiero continuar con la clase número 5 de el idioma inglés hoy es 18 de junio del 2022 un día sábado son las 2 y 55 pm o sea de la tarde ok entonces les dejo aquí verdad la palabra en inglés la pronunciación y el significado en español ustedes pues pueden ir viendo digamos pronunciando y ustedes van viendo digamos el significado para que lo vayan pues para no atrasarlo verdad ok el primero es breakfast el lunch dinner supper hungry thirsty coffee delicious fine meat my potatoes o potatoes ready salad to want vegetable you are you hungry verdad tiene usted hambre are you thirsty tiene usted sed he is thirsty él tiene sed i am hungry yo tengo hambre i had breakfast me desayuno we had supper cenamos o tomamos la cena this man is thirsty este hombre tiene sed bueno les voy a explicar algo la parte lo que es por ejemplo a la cena normalmente bueno perdón la cena normalmente uno le dice el dinero pero es como una cena ligera que ustedes la pueden hacer temprano en eeuu se ocupa esa y también hay una que se llama que se llama súper que es esta palabra de aquí que ustedes ven aquí verdad que es en este caso una cena completa verdad o sea mucha gente solamente o toman las en este caso el dinero en este caso la cena o ocupa en este caso también el súper que es una cena completa perfecto ahora una pequeña digamos como digamos como en una conversación diner en este caso significa la comida o en la cena verdad dice diner is ready la cena está lista o la comida está lista fine and hungry magnífico tengo hambre o bien tengo hambre o bien tengo hambre here is your milk mary aquí tienes tu leche maria thank you mom gracias mamá this is a very good dinner esta es una muy buena comida o una buena cena yes the meat and the potatoes and are delicios verdad si la carne y las papas están deliciosa y es the meat and the potatoes are delicios ahora don't you like your baseball and salad no no te gustan las legumbres y la ensalada o yes oh si they are also good oh si están buenas también bueno do you want your coffee now quieres tu quieres tu café ahora no thank you i want my coffee after dinner no gracias quiero mi café después de la comida verdad esa es la la lección de ahorita verdad dijimos que breakfast es desayuno lunch es lunch y tentempié este la palabra lunch es como una comida ligera normalmente en los eeuu cuando te dicen lunch que es para nosotros un almuerzo para ellos es una comida ligera digamos comprar una hamburguesa un pollo o alguna cosa rápida verdad dinner dijimos que era la comida o la cena normal verdad y supper es la cena pero vamos a ponerle aquí cena completa o sea una comida completa correcto en este caso hungry que es hambriento thirsty que es sediento coffee que es café delicious que es delicioso o sabroso fine este tiene mucho significado bien gracias muy bien fino refinado delicado lindo bello magnífico casi siempre uno dice magnífico o bien meat que es carne my que es mi mis verdad el significado como my potatoes o sea mis papas my coffee mi café verdad y así sucesivamente aquí dijimos que la palabra potatoes significa papas o patatas y se puede pronunciar potatoes o potatoes ready are you ready cuando dicen estar listo entonces le dicen yes i am ready si estoy listo salad ensalada to want to want significa querer pero también es desear vamos a ponerle aquí desear vegetable que en este caso significa vegetal verdura o legumbre your que es su de usted o de ustedes verdad are you hungry tiene usted hambre are you thirsty tiene usted sed he is thirsty él tiene sed o algunos dicen nada más el significado en vez de decir él tiene sed puede decir nada más tiene sed i am hungry tengo hambre o yo tengo hambre i had breakfast me desayuno o tengo en este caso el desayuno pues we had supper cenamos o tomamos la cena verdad que también podría decir we had dinner podría ser a this man is thirsty este hombre tiene sed y aquí terminaríamos la esta lección en la próxima lección que vi que en el próximo vídeo que voy a hacer entre unos momentos es digamos un poco más largo el vocabulario y también más con y tiene conversaciones verdad bueno recuerden que les estoy dejando en este caso siempre mis datos de contacto tanto mi número whatsapp como mis correos electrónicos para cualquier duda que tengan alguna consulta algún comentario lo que ustedes quieran verdad cuídense mucho cuiden a su familia porque acuérdense siempre les digo de que es lo más importante después de dios y lógicamente ustedes también son importantes bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto bye bye